Época de verano, mucho movimiento en las rutas y todo lo que no tenés que hacer te lo muestro en este video. Vean ustedes lo que pasó en la provincia de Córdoba. Fíjate, Agus, estaba lloviendo, presencia de doble línea amarilla. Este conductor imprudente encima no le da la distancia, el espacio para realizar el sobrepaso a este micro que circulaba delante suyo. Intenta el sobrepaso, se corre a la banquina. Cuando un vehículo intenta realizar un sobrepaso justamente y otro auto viene de frente, el que circula correctamente tiene que disminuir la velocidad y correrse a la zona de banquina para que el auto que viene de frente complete el sobrepaso. Esto ocurrió allí en las sierras de Córdoba. De milagro, esto no termina en una tragedia. Fíjense, chicas, que además es una zona de curvas, por eso está señalizado con presencia de doble línea amarilla. Así que una locura total. Nuevamente tenemos que hablar de la imprudencia al volante, en este caso en la provincia de Córdoba. Justamente cuando damos a conocer videos de estas características es para llamar a la conciencia de los conductores, porque realmente esto fue una locura total. Por suerte no terminó en una tragedia. Bien, volvemos a la ciudad de Buenos Aires y vamos a repasar los cortes que tenemos, pero por obras lo que tenés que saber antes de salir de casa. Y atención, porque en principio te adelanto una manifestación para la hora de la vuelta a casa, a las 19 en el cruce de Avenida Juan B. Justo y Avenida San Martín. Allí se va a congregar un grupo de vecinos. Y repasamos los cortes que tenemos en la ciudad, pero por obras. Alem y Lavalle, reducción de calzada sentido al norte, no afecta a los carriles del Metrobús. Y también tenemos trabajos de mejora. ¿En dónde? En Avenida Córdoba, entre Junín y Uriburu. Una jornada que viene movidita en cuanto al tránsito en la ciudad de Aúz.